¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video con ustedes, como en todos, pero estos videos me están encantando. Esta sección de cómo tener el cabello largo, que se está convirtiendo en la sección favorita de muchos de ustedes, ya estamos en el tercer video, ya vimos la decisión, ya vimos cuándo hacer los cortes de cabello y en esta ocasión les traigo otra etapa, otro momento de dejarnos crecer el cabello, que es cómo cortarnos el cabello largo. Y se me ocurrió esto en base a las preguntas que ustedes me hacían, pero también porque, como se podrán dar cuenta, ya no traigo mi cabello agarrado porque ya me fui a dar esa cortadita que necesitaba mi cabello, porque me han pasado cinco meses desde la última vez que me hice mi corte de cabello, porque, como les dije en algunos videos anteriores, estoy dejándolo crecer un poco más largo, normalmente me lo cortaba hasta esta altura, ahorita ya lo traigo hasta los hombros y es hasta donde lo quiero tener. Entonces, cuando me lo estaban cortando, estaba pensando... Muchos me preguntan sobre el tema de cómo cortarlo, cómo pedirlo, cómo hacerlo, qué van a hacer, y se me ocurrió hacerles este video. Así que comencemos con este video y esta sección de cómo tener el cabello largo en este capítulo, episodio, cómo cortarlo. Muchos me estuvieron preguntando en mi Instagram, que si aún no me sigues, aquí está mi Instagram, ¿qué estás esperando? Porque por ahí hay muchos consejos de cabello que te estás perdiendo, así que ve y sígueme en este momento. Pero muchos por mi Instagram me estaban preguntando de cómo deben de cortar su cabello para dejarlo largo, para dejarlo crecer. Porque muchos inician desde la etapa en que lo tenían corto de los lados y largo de la parte de arriba. O porque otros no tienen el cabello corto de los lados y corto de la parte de arriba también. Incluso me han llegado a preguntar que si deben raparse el cabello por completo para que crezca parejo todo. O si deben de dejarlo crecer hasta cierto largo para poder cortarlo. Lo primero que te quiero decir es que no importa lo largo que tengas tu cabello. Puedes iniciar a dejarlo crecer desde como lo tienes ahorita, en este momento. No importa qué tan largo o qué tan corto lo tengas. No debes de hacer ningún corte, ningún arreglo y mucho menos la parte. Es dejar crecer tu cabello y ahorrarte el mayor tiempo posible para tenerlo largo. ¿Por qué querrías cortarlo? Cuando ya llevas cierta ventaja teniéndolo un poco largo. Así que si estás pensando en raparte, deja esa rasuradora de lado porque no te servirá de nada. Este era mi cabello o mi corte cuando inicié a dejarlo crecer. Ese fue el último corte de cabello que le hice con forma. Y cuando me refiero a forma me refiero a un estilo de corte corto. Después de tenerlo así, inicié el proceso de dejarlo crecer. Y lo corté a los dos meses después de ese último corte. Pero en base a mi experiencia es mejor esperarte unos cuantos meses más para hacer el primer corte. Te dejo el link acá abajo en la descripción y acá arriba a el video de cuándo cortar el cabello largo. Donde te explico paso a paso los meses que debes de cortar tu cabello para tenerlo largo, para tener un mejor cabello largo. Pero cómo se debe de iniciar el proceso de cortes de cabello para dejarlo crecer. Lo más importante de todo es que le informes a la persona que te va a cortar el cabello que lo quieres dejar crecer. Y debes de explicar más o menos el estilo que quieres lograr. O mejor aún, podrías llevar una fotografía de la persona en la que te inspiraste. Y así tu estilista o tu barbero podría ver, analizar y saber mejor en base a tu explicación y la fotografía que es lo que estás buscando. Los primeros cortes de cabello que le des van a ser para irle dando la forma a el estilo que tú quieres. A los cuatro meses, que es cuando yo recomiendo el primer corte, en este primer corte la idea es ir emparejando la parte de arriba con la de abajo. Aunque siempre la parte de arriba va a ser mucho más larga que la de abajo. Ya que tiene una mayor caída desde arriba hacia abajo. El siguiente corte será solo cortar las puntas y quitar un poco de volumen. Esta es otra pregunta que también me hacen es, ¿debo quitar el volumen? ¿debo dejar el volumen? Esto es dependiendo mucho del tipo de cabello que tú tengas. Si eres cabello grueso, por lo general, siempre se recomienda quitar volumen. Porque los que somos de cabello grueso tendemos a tener muchísimo volumen. Y a que nuestro cabello se vea como una melena de león si no se los quitamos. Pero por el contrario, si eres una persona de cabello delgado, se recomienda no quitar tanto volumen o quizás solamente un poco en las puntas. Pero nada en la parte de arriba para poder lograr dar un efecto de más cabello. Esto ahora sí que depende de cada quien, del tipo de cabello que tenga, el estilo que quiera estar manejando. O incluso si tienes el cabello delgado y aún así te quieres quitar volumen, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero estas son las recomendaciones que yo te hago. Cabello grueso, siempre quitar volumen. Cabello delgado, solamente que tú quieras. O lo puedes hacer solamente en las puntas. Y regresando a los cortes, es hasta el tercer corte donde vamos a ir logrando darle la definición mayor y el estilo que tú quieres. Sí, en los cortes anteriores se puede lograr ese estilo o se puede lograr ir dándole el estilo que tú querías desde el inicio. Pero es hasta el tercer corte donde lograremos ver un mayor avance en el largo de nuestro cabello. Y en donde podremos manipularlo mucho mejor porque ya estará más largo. Por lo tanto, el estilo que nosotros queremos reflejar se verá mucho mejor. Por eso es muy importante que en este tercer corte vuelvas a explicarle a detalle preciso qué es lo que quieres lograr con tu look a tu estilista o tu barbero. Porque quizás vuelva a hacer el corte de puntas o vuelva solamente a quitar volumen. Pero no le dé el estilo que tú quieres lograr. Porque por ejemplo, no es lo mismo un look metalero a el look que yo estoy manejando en este momento. Y en este tercer corte es donde podemos ir dándole esa definición. Despendiendo cuál es el estilo que tú quieras manejar. Cuarto y quinto corte. Tu cabello ya debe estar más largo y los siguientes cortes deben ser sólo de mantenimiento. Puntas, volumen y sí darle un poco de estilo. Es muy importante que con la persona que te vayas a cortar el cabello tenga muy bien entendido y definido el estilo que quieres manejar. Y ojo y muy importante. Que pueda darte un corte de cabello largo para hombre. Y no te vaya a estar cortando el cabello como si fuera largo de mujer. Ya que la estructura de nuestro rostro es diferente, no podemos estar manejando los mismos cortes que las mujeres. Y aunque así fuera, ¿por qué lo llevaríamos? Salvo que así lo quieras tener. Otra de las preguntas que me hacen muchísimo en mi Instagram y también aquí en los comentarios en YouTube. Es qué hacer con las patillas. Si se las cortan, se las quedan, se las dejan largas o qué. Lo mejor es darles una recortada y rebajada. Tampoco que queden al ras de donde comienza la oreja, tampoco es de que la patilla debe quedar aquí. O sea, no dejen su patilla exactamente a esta altura tampoco. Pero sí es importante que no se note tanto esa patilla o que no esté tan larga. Principalmente si no tienen barba, sí hay que recortar y rebajar esa patilla. Porque cuando tenemos barba podemos disfrazarla un poco y no pasa absolutamente nada. Pero cuando no, esa patilla se ve muy mal. Principalmente porque nos estamos dejando crecer el cabello y no estamos haciendo cortes cada mes. Entonces, como no estamos cortando nuestro cabello cada mes, no se está recortando la patilla como normalmente lo hacía la persona que nos corta el cabello. Por lo tanto, la patilla va creciendo aún más y es cabello prácticamente igual que el de nuestra cabeza. Que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Acercado que podrían tener la patilla hasta acá abajo y sin barba, pues se ve un poco raro. Entonces, lo mejor es recortarla y rebajarla un poco con la maquinita que te puedes quitar la barba o comprarte una maquinita especial para rebajarte esa parte de la patilla. Ahora el tema también que me preguntan mucho es cortar el cabello en capas o parejo. Todo depende perfectamente del estilo que quieras llevar. Si lo que buscas es algo como metalero o algo parecido al estilo metalero, lo mejor es cortarlo todo parejo. Pero eso es hasta que ya tienes un cierto largo. Por ejemplo, el estilo de metalero que vas a tener y a empezar a recortar tu cabello todo parejo, va a ser hasta que tengas el cabello mínimo hasta los hombros. Antes no se puede dar ese estilo o no se puede empezar a dar ese estilo porque tu cabello va creciendo en capas. A la altura de los hombros se puede empezar a manipular el cabello para dejarlo todo parejo sin ningún problema. Porque tu cabello ya está lo suficientemente largo. Y digamos que la parte de arriba ya está a la misma altura que la parte de abajo. Por lo tanto, ya se alcanzó una a la otra capa y ya pueden empezar a emparejar. Pero si lo que tú buscas es tener un estilo más parecido a el mío, como yo lo tengo en estos momentos, lo mejor es cortarlo en capas. Yo, por ejemplo, lo corto solo en dos capas. Que es lo más recomendado para el largo que yo tengo. Porque si lo corto en tres capas, la capa superior que llegaría como a esta altura quizás, podría verse un poco rara y levantarse porque no está lo suficientemente larga y pareciera que tendría un casco. En mi video de cuándo cortar el cabello largo, me hacían preguntas de que si era obligatorio hacer los cortes en los meses que yo les decía. No es obligatorio, obligatorio, porque pues no te estoy poniendo una pistola en la cabeza. Pero sí son sugerencias y son recomendaciones en base a mi experiencia. Si yo en algún momento decidiera cortarme el cabello y después decidiera volverlo a dejar crecer, lo haría de esta manera. La manera en la que les expliqué en ese video de cuándo hacer los cortes. Porque así me hubiera ahorrado varios problemas que tuve por dejarlo crecer de otra forma que no fue como les dije en ese video. Y hacer los cortes de cabello prácticamente cada dos meses. Pero cuándo y cómo quieren hacerse los cortes de cabello, es decisión de cada quien. Es decisión tuya, no es decisión mía. Si tú quieres esperarte hasta el sexto, octavo mes o incluso hasta el año para hacer el primer corte, pues adelante. Yo solamente soy alguien que te está compartiendo mi experiencia y cómo podrías hacerlo de una mejor manera para tener un mejor look y estilo. Muchos me escriben que su cabello no tiene forma, estilo ni nada. Pero nunca lo han cortado. Por eso es importante hacer los cortes de cabellos en ciertos meses para darle el mejor estilo a tu cabello. También puedes hablar con tu barbero o estilista para que cada vez que te corte tu cabello, apliques ciertos trucos o ciertas técnicas diferentes en cada corte. Para que se acomode de forma diferente o se vea un tanto diferente y que no se vea igual a las otras personas o igual a mí que yo lo tengo también largo o incluso que no se vea igual que la última vez que te lo cortaste. Aunque vas a tener el cabello largo, pero existen ciertos trucos o ciertas técnicas para que tú sientas tu cabello algo diferente y no te aburras porque eso es algo que suele suceder muchísimo cuando estamos dejando crecer nuestro cabello o cuando tenemos el cabello largo. Que nos aburrimos en ciertos momentos o nos cansamos de tener nuestro cabello largo, 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 largo. Pero hablando con tu estilista o con tu barbero, puede aplicar ciertos trucos o técnicas en el corte para que se te acomode o se te vea diferente. Yo por ejemplo cada vez que voy a cortarme el cabello que es 3, 4, en esta ocasión 5 meses porque me lo había dejado crecer un poco más, le cambio ciertos detalles a mi corte para que se vea diferente y no me canse o aburra. Por ejemplo, esta última vez que me fui a cortar el cabello hace 3 días, quise que mis puntas fueran diferentes. Quise que mis puntas estuvieran un poco irregulares y que no estuvieran todas parejas exactamente a la misma altura. Para darle un look un poco más playero, más surfista y también que tuviera un movimiento diferente y especial al momento en que le de el aire a mi cabello que salgo a la calle. Esos detalles, aunque son pequeños e imperceptibles quizás para las demás personas, hacen una gran diferencia para ti. Incluso las demás personas también podrían percibirlo. Y pues eso es todo lo que tenía el día de hoy para compartirles a ustedes en cuanto a cómo cortarse el cabello largo. Si tienen más preguntas pueden dejármelas aquí abajo en los comentarios o ir ahorita a mi Instagram y enviarme algún mensaje o dejarme alguna pregunta en alguna de mis fotografías en Instagram. E incluso si van hoy en este momento, ahorita que acabo de subir este video, voy a tener una sección de preguntas en mi Instagram Story donde ustedes podrán estar preguntándome algo referente al cabello, a los cortes, a lo que ustedes quieran. Y yo les estaré respondiendo sus dudas de cabello largo. Y también muchachones, yo sé que muchos de ustedes están dejando crecer el cabello en este momento y que esta sección de videos de cómo tener el cabello largo les está ayudando muchísimo. Así que quisiera conocer a todos aquellos muchachones que están dejando crecer el cabello y poder darles quizás una atención un poco más personalizada. Así que si tú eres alguien que está dejando crecer el cabello o ya tienes el cabello largo pero estás aplicando alguno de mis consejos, sígueme en Instagram y tómate una fotografía. Súbela a tu historia y etiquétame con el hashtag reto muchachón. No olvides etiquetar también mi nombre de usuario en Instagram para yo poder ver tu fotografía y el hashtag reto muchachón para así yo poder ver quiénes son los muchachones que están dejando crecer el cabello y que de cierta forma se han inspirado en alguno de mis videos para ayudarlos muchísimo más. Así que recuerda, suba una fotografía tuya con tu cabello en este momento a tu Instagram story, etiquétame con mi nombre de usuario y utiliza el hashtag reto muchachón. Ya sabes que si te gustó este video dale like, no olvides también compartirlo en todas tus redes sociales y activar esa campanita de notificaciones muy importante para que cada vez que suba yo un video la deslices y seas de los primeros en venir a verlo y esta sección de cómo tener el cabello largo te va a ayudar muchísimo así que activa esa notificación en este momento. Recuerda seguirme en todas mis sociales Twitter, Facebook y mi Instagram para estar más en contacto tú y yo y así poder responderte todas tus dudas y preguntas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck. Good luck.